Positivo. Bienvenidos a su lado positivo, qué placer que nos acompañe. ¿Tiene problemas con los vecinos? ¿Se ha presentado alguna situación en su hogar? Hoy Rocío Córdoba, abogada, está con nosotros para aclarar todas sus dudas. Y también vamos a hablar de una app del Banco Nacional que tiene un propósito muy interesante y que usted puede obtener muchísimos beneficios con ella. Se lo contamos. Hay un lugar mágico aquí en nuestro país que está inspirado en la saga de Harry Potter. Y si usted es seguidor, lo puede visitar, le contamos dónde está. La inteligencia artificial le puede ayudar a conseguir trabajo. Así como lo escucha, no todo es tan negativo. También se lo contamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué placer saludarles hoy a través de la pantalla de Canal 13. Nuestro canal son las 10 y 31 minutos de la mañana de este jueves. Yo muy contenta de llegar hasta sus hogares a través de las pantallas, a través de su celular, a través de la computadora. Gracias por acompañarnos. De verdad, como lo vio al inicio, hoy tenemos mucha información. Así que le invitamos a que se quede por ahí para que nos haga sus consultas, para que interactúe con nosotros. Les recuerdo nuestro horario de lunes a viernes de 10 y 30 a 12 de mediodía, como está apareciendo en pantalla, para que lo anote y nos acompañe con todas las informaciones positivas que usted necesita para comenzar su día. Vaya a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí, de hecho, anunciamos todos los temas que vamos a tener en los programas. Ahí tenemos anunciado con el que vamos a iniciar. Problemas con sus vecinos. Nos puede dejar las preguntas ahí abajito, donde está el posteo tanto en Instagram como en Facebook. Está en las dos redes sociales. Ahí nos puede dejar sus preguntas para Rocío Córdoba, que ya nos acompaña esta mañana. Y en signardigital.com usted puede observar la señal en vivo de Canal 13. O sea, si usted está saliendo de casa y nos quiere ver por el teléfono, por la tableta, por la computadora, nos puede seguir en signardigital.com. Y además, ahí va a encontrar programas anteriores. Si se perdió algún detalle, puede volver a repasarlos completitos y también las entrevistas. De hecho, ahí lo estamos viendo. Las entrevistas, los programas completos, los pases que hace mi compañero Sergio, por supuesto. Ahí los puede encontrar en signardigital.com. Y nosotros vamos a iniciar de una vez con uno de los temas que más se ha hablado durante la semana pasada, incluso todavía esta semana, por la situación que ocurrió en Escazú, por ese homicidio en un condominio en Escazú, con un encontronazo entre vecinos por problemas que venían desde hace muchísimo tiempo. Y nosotros queremos seguir abarcando este tema, porque nos parece muy importante que usted tenga la información a la mano para que esta situación no se les vaya de las manos. Así que si usted tiene problemas con vecinos, nos puede llamar desde ya, 2220-7550, puede hacer las consultas. Y a través del posteo, donde ya se lo mostramos en nuestras redes sociales, que nos encuentra como Su Lado Positivo. Está con nosotros en vivo, como les comentaba. Rocío Córdoba, ella es abogada y también colaboradora aquí de Su Lado Positivo. Rocío, ¿cómo estás? Hola, Diana, súper contenta de estar aquí con ustedes y nuevamente con un tema tan importante, ¿verdad? Súper importante. Rocío, bueno, expliquemos un poquito o qué recomendaciones das, que quiero entrar con esto, cómo evitar llegar hasta esos puntos. Rocío, yo veía ese video y yo le decía a mi esposo, es que yo no puedo creer cómo simple y sencillamente saca y le da 14 disparos así a sangre fría, que pudo haber pasado antes para que él se sintiera de esa manera y no pensara en lo que vaya a pasar. ¿Cómo evitar llegar hasta esos puntos? Diana, como en pocos, a mí me pasó también lo mismo, y yo le decía a mi esposo que el Señor nos proteja, porque como en unos pocos segundos viene y se destruyen dos familias y le cambia la vida a estas personas, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es las reglas de la sana convivencia, saber que nuestro derecho comienza donde termina el del vecino. Yo tengo que respetarte, vos tenés que respetarme a mí. Entonces es lo básico, ahorita la gente, pues andamos muy estresados, todos andamos a la carrera, pensamos solo en nosotros y eso no está bien, vea las consecuencias. Y esto es esta que sale al público que se dio tan fuerte, pero esto están los juzgados llenos de este sistema, de estos problemas. Entonces, las reglas de la sana convivencia creo que es lo más importante. Y es que no estamos exentos a que nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? Y como decías, el estrés, la convivencia y demás son factores que afectan. Ahora, muchísimas personas hablaban y se comentaban en redes sociales sobre el tema de la legítima defensa. ¿Aplica o no en este caso, Rocío? Y podría aplicar en situaciones, tal vez que no lleguen a tanto, que no sé, que un vecino intentó entrar a mi casa, golpearme. ¿Podría alegar eso o no? Esa, Dianita, va a ser la tesis, según lo que he estado viendo en los noticieros y así, la tesis de defensa, lo que el abogado del muchacho va a echar mano para defenderlo. ¿Por qué? Porque que se dio la situación, que se dio el homicidio, eso pues no lo puedo evitar, ahí está el video, ¿verdad? Pero si determinan que fue un tema de legítima defensa y no un homicidio calificado, va a ser en años cárcel una gran, gran diferencia. Ahora, yo no soy el juez que va a tener que resolver y analizar el caso, pero para mí no hay legítima defensa. Para mí yo considero que sí hay, y es que el video es muy claro, ¿verdad? Si hay premeditación, él se devuelve, alimenta el arma, la trajo, ya él sabía lo que iba, ¿verdad? ¿Y qué lo llevó a eso? Pues vamos a lo mismo, tal vez un montón de tiempo de tensión, por ahí se dicen, hay muchas versiones, que vivía amenazado, que el señor ya le había sacado el arma, otros dicen que es al revés, bueno, ya será el juez y los abogados que van a tener que defender cada uno su caso a ver qué es lo que pasa. Yo considero que no, que no hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque se sobrepasa. La legítima defensa es cuando efectivamente estoy en peligro, ¿ok? Y aquí, pues sí, el señor se le fue encima, pero eran golpes. Entonces, debió haber respondido también con golpes. La ley ahí no considero que le vaya a respaldar en ese caso. Está apareciendo en pantalla nuestro número de teléfono de estudio, 2227-550. Estamos en vivo aquí con Rocio Córdoba. Son las 10 y 36 minutos de la mañana de este jueves. Si usted tiene preguntas sobre este tema de la convivencia y sobre todo la parte legal, cómo resolverlos por la vía legal, este es el momento que lo haga. Le damos la oportunidad o también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, su lado positivo. Rocio, ahora vos decías y comentabas algo muy importante, que hay muchísimas versiones, ¿verdad? Pero por ahí en 13 Noticias también lo hemos visto con el seguimiento de la noticia y demás, que se dice que este problema era desde hace tres o cuatro años atrás. ¿Vos qué recomendás? Si yo empiezo a tener un problema con un vecino y la situación se empieza a poner cada vez peor, ¿qué es lo que debo hacer? Porque según tengo entendido, no había ninguna denuncia de por medio en este caso como tal. Yo algo vi por ahí, parece que sí había muchas denuncias que iban y que venían, sobre todo, imagínate que sin gracia, como decimos nosotros, porque parece que el problema empezó por una construcción que hizo el señor, que hoy en día está fallecido, y el otro le echó la municipalidad, como decimos, ¿verdad? Entonces ahí empezaron con sus problemas y eso se fue calentando y se fue calentando. ¿Qué es lo que yo, a mí lo que me preocupa, Diana? Yo creo que aquí lo que se tiene que poner las barbas en remojo es el poder judicial, la lentitud para resolver los casos. Si habían denuncias, ¿verdad? No me consta, pero es lo que dicen. Si habían denuncias que iban y venían, bueno, ¿por qué no estaban resueltas? El tema de la mora judicial. También, Diana, ¿dónde dejamos la administración del condominio? Ah, eso es muy importante. Ellos tenían que estar ahí. El condominio no es solamente para que usted, desde el 28, le empiecen a mandar mensajes que el primero tiene que pagar y que el primero tiene que pagar. No, ellos eran los que tenían que poner las reglas, eran los que tenían que haber, en tiempo, haber parado esta situación que quizás no hubiera llegado a tanto. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué haría yo? Yo estando en esta situación, realmente, Diana, yo me hubiera ido de ahí hace bastante. Es lo primero que yo pensé. Mi paz, es que mi paz es lo más importante. Si la casa era comprada, pues trate de venderla, alquílela, busque primero su tranquilidad y ponga las denuncias pertinentes. Lo que pasa es que vamos a la misma. La gente a veces empieza a perder la confianza en el poder judicial porque dicen, vi, pero puse la denuncia, ¿ya lo que pasó? ¿Cuántas mujeres ponen la denuncia por violencia doméstica y terminan también, ¿verdad? Que pierden la vida. Entonces, es complicado, es complicado. Pero sí creo que aquí hay muchos factores de responsabilidad y creo que el condominio es muy importante también que ponga las barbas en remojo a ver qué es lo que está pasando. Ahora que mencionabas el tema del condominio y ya lo habíamos hablado en una entrevista la semana anterior que estuvo con nosotros también Denny Solano hablando del tema, ¿tiene responsabilidad solidaria el condominio en esta situación? Yo creería desde mi punto de vista que sí. Yo sí los metería en esta situación, ¿verdad? Ya es un tema pues netamente civil en el que tendrán que responder, pero sí, o sea, es que recordémonos que la administración es la que pone las reglas. Un condominio, para decirlo de forma muy sencilla, es como un pequeño país, tienen sus propias reglas con temas de agua, con temas de seguridad, que si usted no puede pintar la casa como quiere, que si no puede parquear un carro al frente. Bueno, ellos son los que tenían que poner. ¿Qué habían hecho? Sabían que ya habían dos vecinos ahí con problemas, porque no habían intervenido o tal vez sí lo habían hecho, pero bueno, para eso estarán los tribunales, ¿verdad? Para demostrar que tanto... Exacto, allá es donde se tiene que determinar la culpabilidad o no, pero yo sí considero que tienen un grado de responsabilidad y yo sí, siendo el abogado, los metería en la colada. Y es muy importante eso que decía Rocío, bueno, yo vivo en un condominio y a usted lo multan por todo, ¿verdad? Así es. Usted rompe cierta reglita y la multa le llega al día siguiente, en un caso que se había excedido tanto tiempo como no se habían hecho las... Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero si no fue así, ¿cómo no se habían hecho las multas respectivas? El control, la mediación inclusive, Rocío, porque el administrador puede llegar a convertirse hasta en un mediador entre las partes. Así es, ellos tienen que saber que existe, ahora que usted dice mediación, bueno, existe esa alternativa, la resolución alterna de conflicto, las medidas RAC fueron, trataron de negociar qué es lo que pasaba. Diana, esto fue muy lamentable, pero pudo haber sido más. Yo también le decía a mi esposo, ¿y qué pasa si hubieran unos chiquitos jugando? Si una bala de esas hubiera agarrado, es un condominio. O a las esposas, a cualquiera de las dos, cuando se le tiró encima, yo decía, le iba a pegar. Así es, y yo le decía, imagínense que unos chiquillos anden ahí en bicicleta, que eso es lo bonito de estar en un condominio, que se supone que pueden salir, que hay más seguridad. Exacto, hubiera pasado a un chiquito, esto pudo haber pasado a más. El condominio para mí tiene un gran grado de responsabilidad en esta situación. ¿Qué puedo denunciar y qué no puedo denunciar ante las autoridades en caso de tener un problema con un vecino? Porque a veces yo me imagino, no sé, que llegan a la justicia, denuncias que uno dice, pero bueno, tal vez eso se pudo haber resuelto de otra manera. Claro, por eso es que tenemos que usar la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Eso sí era un problema de que la pared estaba haciendo que se me pasara la humedad o que no era doble y se escuchaba todo. Bueno, eso lo pudieron haber resuelto ahí. Ahora, Diana, si usted que está en su casa considera que ya el problema con el vecino, usted tiene miedo, que lo está amenazando, que su vida, la de su familia está de por medio, entonces de una vez va a los juzgados penales, de una vez va a la fiscalía, porque ellos son los que tienen que venir y poner las medidas y si tienen que sacar al señor de ahí, pues tendrán que sacarlo. Pero lo que tenemos que hacer es ir a la autoridad correspondiente y hacer medida de presión, estar yendo, llamando, molestándolos, porque los juzgados llevan, Diana, aproximadamente 18 veces de atraso. Entonces, ¿sabe lo que es poner usted hoy la denuncia para que ellos lo vean dentro de 18 años? Perdón, meses. Entonces, imagínate, ¿no? Y hay muchos procesos que llegan a años también, ¿verdad? Entonces, es muy complicado porque usted la que está ahí, usted la que está viviendo, ¿a qué nivel de estrés puede llegar? Entonces, de estar poniendo las denuncias y yo les digo, yo estuviera en esa situación, yo agarro mis cositas y me voy. Busco mi paz, me voy para otro lugar. Sí, por la paz de mi familia también, que hay que pensar en los terceros. Entonces, ¿cuál es el debido proceso en estos casos? Hablo de condominios en específico, porque vos mencionabas que, por supuesto, los condominios tienen sus propias reglas. Si yo estoy teniendo un problema con un vecino dentro de un condominio, ¿a dónde tengo que recurrir primero? O incluso yo puedo ir directamente al juzgado en este caso. O tengo que ir a la administración para contarles el problema. Y si ellos no hacen nada, entonces voy al juzgado. ¿Cómo procede? Usted puede irse directamente al juzgado, ¿verdad? O sea, la ley y los tribunales son para todos. Usted, como le digo, si siente que es una cosa que va más allá, váyase de una vez y ponga la denuncia. Y si siente temor por su vida, por la de su familia, hágalo ver, determínelo, dígalo. Y con el condominio, pues también infórmeles. Si ellos no hacen nada, si usted ve que se están haciendo de la vista gorda, que no le están poniendo importancia, entonces ponga una denuncia contra la misma administración del condominio. Porque es que, ¿sabe qué pasa? Y no digo que todos sean así, pero yo también vivo en condominios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces ellos se creen como que son los que mandan, los que aquí se hace lo que nosotros decimos y todo. ¿Verdad? La mayoría de personas que viven en condominios, eso es lo que dicen. Bueno, pero es que no solamente es mandar, no solamente es multarme por cualquier cosa. Es que vengan y resuelvan los problemas de los vecinos. Si tienen que citarlos e ir, como te digo, a una resolución alterna de conflictos, citar a las partes. Y si es el mismo administrador que ve que no, que Rocío es un verdadero problema, entonces, mira, que sean ellos los que inician el proceso para que a mí me saquen del condominio. Porque hasta eso puede pasar, o se puede ser el propietario, pero te pueden sacar, ¿verdad? Sí, si incumple con las reglas, sobre todo las reglas de convivencia. Así es. Te quería preguntar, porque yo vi en el video también que las casitas de ese condominio en específico estaban sumamente pegadas, ¿verdad? De hecho, incluso ellos dieron un paso y ya estaban dentro de la propiedad del otro vecino, que fue el que cometió el homicidio. ¿Qué pasa con las personas que están alrededor y que vivieron la situación? Porque tal vez no estaban afuera, pero escucharon y fue una situación traumática. ¿Puedo proceder legalmente contra estos vecinos, contra la administración y demás? Hablo de los terceros involucrados que estaban a la par prácticamente. Qué buena pregunta, Diana. Qué buena pregunta. A ver, si yo fuera la señora que vivía al lado arriba y al lado abajo, y eso a mí me dejó traumada, y si ya no quiero ni que el chiquito salga, porque ya yo no sé qué va a pasar, porque puede ser que por allá hay otros vecinos que también se agarran a cada rato. Bueno, siento que sí, puede haber un tema ahí de responsabilidad solidaria. Contra la administración, porque están fallando. Acuérdense que nos cobran seguridad, que nos cobran todo. Entonces, si usted se siente afectado, usted lo puede hacer. Ok, sí se puede. Y lo pregunto también no solo en el caso específico de las personas vecinas, de lo que pasó en Escazú, sino en cualquier condominio. Si yo, porque a mí también me ha pasado, uno escucha plaitos de vecinos también, a veces pasa, y uno a veces queda en el medio, inclusive, o escucha situaciones feas, incluso lenguaje no adecuado. Si uno tiene hijos pequeños, también puede llegar a presentar una situación. Entonces, por eso lo preguntaba también, por el tema de la gente que son terceros y están involucrados. Y nos perdón que te interrumpa, pero no solamente eso, es que usted dice ahora que el chiquito, bueno, que el radio es muy duro. Usted puede poner la denuncia, tenemos que respetar los decibeles. Vuelvo a repetir, mi derecho termina donde empieza el del vecino, y eso, vivo usted en un condominio o no, usted no puede estar haciendo un escándalo. Y hay muchas personas que trabajan en la casa. A mí me pasa, la vecina del frente a las 7 de la mañana pone aquel radio y yo a veces tengo un juicio por Zoom. Entonces, se me complica un montón. Y eso es, está violentando mi derecho a trabajar, mi derecho a estar en tranquilidad. Entonces, repito, las leyes de la sana convivencia. Y todo eso es denunciable. Ok, se puede denunciar. En el caso que yo sospeche, tal vez no estoy tan seguro, pero sospecho, ya sea en condominio o no en condominio, que mi vecino tiene armas en su casa y que no tiene los papeles en regla para portar esas armas y que eso puede representar un riesgo para mí y para mi familia. ¿Puedo también poner una denuncia y cómo proceder? Ponga la denuncia. De hecho, no es si podemos, Diana, es que es nuestra obligación como ciudadanos también. Cuando vemos que se está cometiendo un delito y eso es un delito, tenemos que denunciar, trate, dígaselo al administrador, dígale, mira, esto es en secreto, ¿verdad? Vamos a evitar que hayan conflictos. Pongan atención porque en esta casa está pasando eso. O no sé, ahí como que hay unas matitas que son medio raras, que eso suele suceder, ¿verdad? Entonces, póngale. Y si ellos no hacen nada, usted pone la denuncia en el OIJ. Ellos se la van a recibir de manera incluso anónima para que usted evite ese problema. Pero tenemos que hacerlo porque sabe que lo que pasa, Diana, y esa también es mi opinión personal. A veces es que nos dejamos los buenos, los que estamos tranquilos para evitar problemas mejor. Entonces, nos dejamos, nos dejamos. Y es como en la escuela, ¿verdad? El chiquillo que era el agresor. Entonces, el agresor se va haciendo más grande, más grande, más grande y es el que termina mandando. Entonces, no, tenemos que ejercer nuestros derechos. Pongamos las denuncias. Y si tenemos que, entre todos, rescatar el país, pienso yo. Muy bien, muy importante ese mensaje. Hacer en lugar de quejarnos, ¿verdad? Porque nos quejamos mucho y después no hacemos nada. Vos recomendás encarar, o sea, en una situación en la que ya la otra, digamos, por ejemplo, el otro vecino está muy enojado y está gritando, como lo que vimos ahí específicamente en el video. Vos recomendás encarar, ir y decir, no, es que esto, aunque yo tenga la razón o no la tenga, ese enfrentamiento cara a cara de gritos, ¿qué tan bueno es para la situación? No, Diana, yo no soy psicólogo, ¿verdad?, pero me gusta el PNL y todo eso y yo te digo, no, no, bebé, aunque usted tenga la razón, evítelo. Estamos en otros tiempos, no era como hace 20 años o más, o sea, está muy jovencita, pero cuando se peleaban dos chavalos, se agarraban a golpes. Se arreglaban y ajaban. Nos quedan afuera y nos arreglamos, ¿verdad? Y ahora no, ahora todos andan o con un cuchillo o andan armados y ese es el problema. ¿Cuántas personas pierden la vida por eso? Porque hicieron a defender a una muchacha en un bar y el otro viene y yo no sé, le falta valentía, porque el que anda armado así y agrede a una persona que no, para mí es un cobarde. Ahora estamos expuestos a todo eso, entonces evite. Yo trato de hacerlo y lo hago mucho con mi esposo, que si se le atravesó en la calle, que si le gritan algo, yo déjelo, déjelo, siga, 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 siga. Usted preocúpese por cuidar su carro, a veces cuando es un tema de choques o así, y cuidar a su familia y su propia integridad. No vaya, no lo encare, porque usted no sabe cuál es la reacción de la otra persona, no sabe cómo anda emocionalmente. Puede ser que esa persona ya el estrés y la ansiedad lo tenga hasta aquí y no le importe nada, pero a usted sí le importa su vida y su familia. Entonces, si va a poner la denuncia, póngala donde corresponde, ojalá de manera anónima, y a veces no es que se quede callado, es que haga las cosas inteligentemente. Exactamente, inteligencia emocional, eso me parece muy bien. Apoyo eso que está diciendo Rocío. ¿Qué pasa? Porque creo también haber escuchado por ahí, haber leído por ahí, que uno de, bueno, el afectado, la víctima, estaba alquilando la casa. No estoy segura. ¿Qué pasa cuando la persona está alquilando y no es dueño como tal? ¿Adquiere igual los mismos derechos con respecto a la administración y también con respecto a lo que procede después en la parte legal, aunque sea solo alquiler? Imagínate que ahí, vamos, seguimos con el condominio y la administración. Ellos tenían la obligación de comunicarle al propietario del inmueble la situación y pedirle que lo saquen. Yo tengo una casa, y te digo por qué, porque lo vivo. Tengo una casa que está alquilada en un condominio, las personas a veces como que acumulan mucha cosa en la cochera, entonces me llaman a mí, mire, doña Rocío, es que en su casa está pasando eso, y le damos a mí, me dan un plazo para que limpien la cochera, si no me van a multar a mí como dueña del inmueble. Entonces, claro que sí, usted, y no solamente en un condominio, la persona que es el propietario tiene que ser responsable, y hacer este tipo de cosas es causal para que usted dé por terminado el contrato de alquiler. Simplemente, entonces les dice, por favor, necesito que se vayan, porque usted me está cocinando problemas con los vecinos, aquí todo mundo vive tranquilo, aquí todo mundo en paz, y ahí usted llegó y es la manzana que está corrompiendo el barrio. Entonces, por favor, lo invito a que se vaya. No lo hace, va a un proceso de desalojo, no nos queda de otro. Ok, incluso podría ser hasta más fácil, porque como están alquilando, entonces podría yo, porque si una persona es dueña, pues es un poquito complicado el hecho de trasladarse, o más complicado, pero si está alquilando es más fácil decirle, bueno, vayas. Es responsabilidad del dueño, entonces, de la casa prácticamente. Es responsabilidad del dueño en ese sentido, él tenía, pero vamos a ver, el condominio se lo dijo, el condominio hizo esa presión sobre él o no lo hizo. Entonces, esto, con respecto a ese caso, de esto que pasó en Escazú, falta mucho todavía, falta mucha tela por ver, vaya muchas cosas a ver qué es lo que va a pasar y lo que va a generar, Diana, porque por ahí estuve escuchando que ya la señora, la viuda, ya denunció al papá del otro muchacho, porque están diciendo, ofendiendo la memoria del difunto, y eso se va a ir calentando más y va a seguir subiendo y subiendo. Entonces, ahí van a seguir apareciendo muchas cosas. Ok, perfecto. ¿Qué tan común, te quería preguntar en tu experiencia como abogada, qué tan común es este tipo de casos? Porque lo que queremos hacer hoy, Rocío, con esta entrevista, es hacer un llamado, ¿verdad?, a toda la población, porque por supuesto que eso es un tema de sociedad, y vos lo mencionabas al inicio. ¿Qué tan común es encontrarse esos casos de problemas con vecinos, no solo en condominios, sino en todo lado? Constantemente, Diana, constantemente. Si no es porque pone el radio muy duro, es porque el gato se sube a mi techo y viene y se hace en mi patio, o jodió las láminas, o el que no junta las heces del perrito, que se parquea en la cochera y no me deja entrar. Es que son tantas pequeñas cosas que van llenando el vaso, van llenando el vaso y ahí es donde se dan. Estos conflictos son de todos los días, Diana. Los juzgados contravencionales, por eso es que están llenos de este tipo de conflictos. Creo que es que también tenemos que entrar en conciencia y no todo tenemos que dejárselo al Poder Judicial. Es que, ¿por qué me voy a parquear en la cochera si yo sé que eso es el espacio del vecino? ¿Por qué no me voy a agachar y voy a juntar las heces de mi perrito si yo también voy a volver a pasar por ahí? Si tengo un gatito, bueno, manténgalo en su casa. La vecina que no le gustan los gatos no tiene por qué estar soportando eso. Y así, o sea, es que nos vayamos respetando unos a otros, porque a nivel judicial los juzgados están repletos de eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando es un juzgado contravencional, Diana, la sanción es una multa, una multa que es simbólica, que esas leyes están ya muy obsoletas. Entonces a mucha gente no le importa, denúncieme, haga lo que quiera. ¿Y lo va a seguir haciendo? Y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo cuando la gente se cansa y se desespera, cuando la gente no lo dejan dormir una, dos, tres noches, y usted sí puede dormir por el escándalo del otro. Entonces eso es lo que hace, como decías, inteligencia emocional, que la gente vaya perdiendo y perdiendo los estribos, lamentablemente. Sí, que me parece fue un poco lo que sucedió en esta situación, que llevaban acumulando ambas partes, me parece a mí, situaciones, situaciones, hasta que sucedió lo impensable. Vale, con respecto a las leyes de los condominios, porque vos decías al inicio que los condominios son como un país aparte, que tienen sus propias leyes internas. Incluso si yo desacato las leyes del condominio, puedo llegar a ser desalojado, aunque yo sea propietario. Pueden ponerle un proceso, sí, pueden ver. Es tan aparte que imagínate que en un condominio, si usted no paga el servicio de agua potable, no se lo pueden cortar. Pero si está fuera de un condominio, sí se lo pueden cortar. O sea, tienen sus propias reglas. Entonces, si tienen, están los estatutos, están los reglamentos, si usted los viola, puede ser propietario, pero lo invitan a salir, ¿verdad? Ahí cuando nos metemos a un condominio, tenemos que tener muy claro qué es lo que pasa. Y después, todas estas multas que nos van poniendo, se convierten en una hipoteca legal. ¿Qué significa eso? Que la propiedad va a responder. Entonces, puede ser que me pongan todo eso al cobro y pierda la propiedad. Entonces, es muy complicado el vivir en condominio. Eso es otra cosa que te quería preguntar, que iba por ahí también la pregunta. El tema de incumplir con las multas o, por ejemplo, con la cuota condominal que en todos hay, ¿puede ir a cobro judicial también? O sea, no es que va a decir, no, no pagues este mes. No, hombre, va a cobro judicial, Diana, y es una hipoteca legal. ¿Qué significa? Que, a ver, tiene el mismo rasgo de hipoteca. Vamos a ver, te voy a dar un ejemplo. Si le debo el condominio, pero también le debo la tarjeta de crédito, primero va a estar el condominio a la hora que me embargan la propiedad. Si me remata la propiedad, primero le pagan al condominio y después a la tarjeta. ¿Por qué? Porque la deuda del condominio, yo también lo digo así, es una hipoteca eterna. Usted nunca va a terminar de pagarlo. Bueno, entonces sí, puedes llegar a perder la casa por no pago de las cuotas. Vean qué importante. Todos son reglas y yo creo que, como decía Rocío, o sea, somos inteligentes, aprendamos a convivir y si se van a vivir a un condominio, pues sigamos las reglas, porque si no, entonces ¿para qué? Mejor se va a vivir a un lugar que no le impongan multas. Eso es lo que yo digo, si a usted le gusta mucho poner el radio muy duro, si a usted le gusta tener muchos animalitos, si a usted le gusta, bueno, entonces vaya, búsquese un lugar así, bien largo, bien bonito, que ahora de por sí, entre más se salga usted de la ciudad puede ser mejor y va y vive allá tranquilo. Si se mete un condominio, sabe que le pueden decir, yo estuve muy interesada en un condominio, yo tengo dos perros y me dijeron que es solo uno, entonces, ah no, aquí no puedo porque yo tengo dos y toda mi vida, si Dios me lo permite, voy a tener dos. Así que este no es el lugar. Me gusta la música, me gusta invitar a mis amigos los fines de semana, bueno, un condominio no es el lugar. Hay que revisar muy bien también las reglas, porque cambian, ¿verdad? Dependiendo del condominio, las reglas no son iguales para todos, entonces antes de hacer la compra o el alquiler hay que revisarlo muy bien. Así como las cuotas, usted puede entrar pagando 50 mil, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, que fue hace como el 2008, eran como 50 mil y ahorita vamos como 145 mil, y eso, y usted no tiene derecho a decir nada, le toca porque eso es parte de las reglas de vivir en condominio. Sí, tiene que pagarlo. Quería preguntarle eso también que me parece muy importante con respecto al caso. Por ejemplo, si yo veo como vecino, ¿verdad? En el caso de los terceros, me reúno con los vecinos y digo, es que esta gente está cada vez peor y se pelean y gritos y malas palabras y, bueno, enfrentamientos y demás. ¿Cómo el grupo de vecinos puede ir, incluso decir, sáquenos, no los queremos aquí? Claro que sí, pueden ir directamente a la administración y pueden decir, bueno, vamos a convocar una asamblea, vamos, extraordinaria, porque aquí hay un tema que nos importa a todos, que es un tema de seguridad, que nos está robando la paz y demás. Sí, claro que sí. Tenemos que exigirle también a ese administrador de condominio, repito, no es solamente que nos manden la factura y que pasen cortando el sacatico de vez en cuando. No, tenemos que estar ahí, tenemos que pedirle descuentas. Muchas veces la gente no hace eso, pagan y no saben qué está pasando con la plata, no saben nada, entonces no, tenemos los derechos. Y sí, podemos exigirles como propietarios, como exactamente, como que vivimos ahí en ese condominio, en ese pueblito, digo yo, ir y decir exactamente, señor administrador, necesitamos que nos arregle esta situación. Aquí vemos tantas familias, vemos adultos mayores, vemos personas que trabajamos en casa, ya nos da hasta miedo pasar por esa casa, porque los vemos como se dicen cosas feas unos a otros, cómo se agreden, cómo se ven armas por ahí, hágame el favor y me resuelva esta situación. Tenemos que hacerlo, estamos en todo nuestro derecho. Y si la administración no responda contra esa administración, si la administración no cumple, sáquenlos y ponen otras. Si empresas que se dedican a esa, hay montones, porque ahí es un negocio muy bueno, la ganancia es buena. Entonces, ese administrador no está funcionando. Funcionando, perdón, nos organizamos todos y muchas gracias por participar, como digo yo, y viene otra empresa que haga las cosas bien. Sí, y eso que decía Rocío es muy importante. Nosotros somos dueños de nuestra casa, de nuestro terreno, y podemos decidir y exigir que se cumplan las normas y que se hagan las cosas como tienen que ser. Los dueños absolutos no son los administradores. Al final suena feo, Diana, pero nosotros somos los que les estamos pagando. Entonces, sin maltratar a nadie, pero hágame el favor y me da un buen servicio. Sí, responde, sí, como corresponde. Como corresponde. Rocío, te agradecemos montones. ¿Dónde te pueden contactar? Siempre te lo pregunto para más dudas. Muchas gracias, Diana. Nos pueden escribir al WhatsApp 85263636, y en las redes sociales, ahí aparecemos casi en todas, como Servicios Legales CR. Ajá. Durante la entrevista han estado apareciendo en pantalla los contactos de Rocío, para que puedan ir, seguirla en TikTok, que siempre está súper activa también, en las diferentes redes sociales, y para que la llamen si quieren que le llevan algún caso, si tienen alguna duda. Rocío, como siempre, mil gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, siempre la orden. Ahí está apareciendo, ¿ves? Servicios Legales CR, así la encuentran en TikTok, y de hecho, es muy útil, porque ahí Rocío nos da muchos consejos relacionados con temas legales. Vayan a seguirla, nos vamos a una pausa, y ya regresamos con más aquí en Su Lado Positivo, porque vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial le puede ayudar a conseguir trabajo. Así como lo escucha, si está desempleado, esta información le funciona. Ya volvemos. Jamás me imaginé que iba a estar tan tranquilo. Gracias a la asesoría que me brindó Popular Pensiones, pude jubilarme como lo soñé. Popular Pensiones, 24 años, marcando historias para toda una vida. Para celebrar el Día del Escritor Costarricense, presentamos a Samuel Robinsky y Alberto Cañas en De Escritor a Escritor, este domingo 16 de junio, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí, en Canal 13, nuestro canal. Este y todos los sábados les esperamos en la Rueda de la Fortuna, para disfrutar de una tarde llena de emociones, de diversión y, por supuesto, de muchos millones de colones, aquí, en SINAR Canal 13. Tengo el honor de presentarles a un embajador de la música, al señor José Cañas. Bienvenido a Especial Instinto. No se pierda a José Cañas en Instinto, este viernes 14 de junio, a las 8 de la noche, y el sábado 15 de junio, a las 10. Por Canal 13, nuestro canal. Continuamos con más, son las 11 y 2 minutos de la mañana de este jueves, aquí en Su Lado Positivo. Hoy es 13 de junio. Gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Su Lado Positivo. Un nuevo bot de inteligencia artificial pretende optimizar los procesos de recursos humanos aquí en Latinoamérica. Esta solución innovadora representa un avance significativo en el mercado al ofrecer una herramienta especializada que aborda las necesidades y desafíos únicos en la región. Este bot funciona como un asistente virtual que automatiza el reclutamiento, la selección y los procesos de inducción, asegurando procesos precisos y libres de prejuicios. Además, gestiona eficazmente la administración de vacaciones, permisos, nóminas y otras consultas, facilitando la asignación de tareas y el seguimiento de la información del personal. Apoyados por equipo de científicos costarricenses, hemos diseñado el primer TALBOX, específicamente diseñado para el área de recursos humanos, que viene a solucionar, a adaptarse y a entender nuestros desafíos en temas de regulaciones legales, idiosincrasia, temas geográficos, en donde nuestros países, a pesar de ser una región tan chiquita, tienen una enorme diversidad de situaciones que vuelven realmente complejo la administración del área de recursos humanos. Es por eso que hacemos este lanzamiento con esta tecnología específicamente entrenada, diseñada, conceptualizada para esta región. Esta tecnología utiliza datos de tendencias locales para proporcionar análisis y recomendaciones precisas, facilitando decisiones más informadas y efectivas en recursos humanos, y mantiene constantemente actualización con las últimas tendencias y regulaciones para asegurar una ventaja competitiva duradera. El BOT utiliza algoritmos avanzados y se entrena con un conjunto diverso de datos para identificar y mitigar cualquier sesgo, asegurando decisiones justas y transparentes en la selección y gestión de personal. Las auditorías regulares de sus decisiones mantienen la equidad y confiabilidad del sistema. Y yo sé que usted tiene claro que este domingo se celebra el Día del Padre. Probablemente muchos como yo todavía no hemos comprado el regalo para nuestros papás, para nuestros seres queridos. Así que Sergio hoy nos tiene un montón de opciones porque se fue a una feria de emprendimiento. Y qué mejor que comprar un regalito con un emprendimiento nacional, apoyarlos y darles algo bonito a nuestros papás. Así que Sergio nos tiene todo el detalle, vaya anotando porque aquí le ponemos las opciones. Sergio, adelante, buenos días. Compañera, buenos días. Como se los decía ayer, hoy nos trasladamos hasta las instalaciones de COPE Caja en San José Centro. ¿Por qué? Bueno, primero porque la gente de COPE Caja nos invitó y segundo porque nos invitó a algo muy especial. Y es como se los decía ayer, hoy podrían ustedes encontrar un muy buen regalo. Y todo el mundo me está volviendo a ver porque estoy hablando muy duro, perdón. Pueden encontrar el regalo para su papá este próximo Día del Padre. Hay una feria de mujeres emprendedoras que se está realizando aquí en el segundo piso de COPE Caja que es abierto al público. Y que más adelante les vamos a contar con qué horario van a trabajar. Pero yo, aparte de saludar, porque no saludé al inicio del programa, voy a ir haciendo un barrido, un recorrido con los diferentes opciones de emprendimiento que ustedes pueden encontrar aquí en COPE Caja. Y vamos a ir empezando. Yo les dije a ellas, voy a conversar con todas, aunque sea rapidito, para que nos cuenten de qué se trata su emprendimiento y qué pueden encontrar ustedes. Y que se puede convertir en un muy buen regalo para el papá. ¿Nombre completo? Marisol Alfaro. ¿Y el emprendimiento se llama? La Huerta de Tía. Ok. ¿De dónde es, Marisol? Yo de aquí, San José. Perfecto. ¿Y qué nos ofrece a través de la Huerta de Tía? Hay salsas a base de frutas, son totalmente orgánicas, son libres de pesticidas, libres de preservantes. Hay de tres niveles, hay suave, hay fuerte y hay medio. Todas hay de variedades de intensidades y de sabores. Hay de fresa, hay de mora, hay de piña con coco. Y tenemos también las chileras, hay chilera suave, hay chilera fuerte. Hay para todos los gustos. ¿Quién venga por aquí puede probar? Claro, todas pueden probarles cualquiera. Yo voy a probar el medio. ¿Tiene cómo probar? Sí, claro. Ahí, regáleme para probar y yo le voy a decir a la gente si efectivamente es medio medio o medio alto. O medio bajo o mejor prefieran el más picante que puedan tener. ¿De frutas, como cuáles? Sería, digamos, esa que le voy a dar es piña coco con habanero. Piña coco con habanero, ese suena más de medio. Sí, está medio. Pero no importa. Me voy a dar poquito para que no es en chile. Perfecto. Yo le voy a recordar a la gente que la feria va a estar disponible hasta este viernes 14 de junio aquí en las instalaciones de Copecaja. Voy a probar. Creo que podría tolerar el más picante. No, es medio alto. Ya me llegó. Es medio alto. Exactamente. Nombre completo. Mi nombre es Recibel Álvaro de San María y mi emprendimiento es para deportistas, hombres y mujeres deportistas, también para niños. Eso quiere decir que nos ofrece no solamente la parte, todos los aditamentos que un deportista necesite. Exactamente, licras, camisetas, chores y también uniformes para personas que trabajan en los hospitales. Ok. Hoy están aquí, pero normalmente, ¿dónde la gente le podría localizar, ubicar? Bueno, digamos, yo casi siempre estoy en emprendimientos, en ferias, perdón. Ok, perfecto. Éxito, de verdad. Este nuevo que tiene que ver con bebés, perdón, ¿cómo se llama el emprendimiento y usted? Bueno, mi nombre es Yamilet y mi emprendimiento se llama Montpetit Atelier. Ok. Y efectivamente son productos ropa para bebé. En realidad trabajamos de todo un poco, tenemos lo que son sublimación, tanto en jarras como en camisetas, hacemos piñatas, tenemos cajitas, este tipo de ropita, accesorios para niñas, estos que son fofuchitas, así o más grandes también. Ok, perfecto. Pero si van a venir y es un regalo para el papá, este, por ejemplo, podría ser el ideal, que aunque no sea para el papá, papá, pero va a estar presente en el cuerpecito de ese hijo que lo convirtió en papá. Muchísimas gracias. Y las jarras, por supuesto, que también con chocolates. Para los papás más esotéricos, esos que creen en las buenas vibras y en las energías y cómo las piedras pueden estabilizar sus emociones y generarles buenas vibras, está Kikas, que es otro emprendimiento. Nombre completo. Verónica Sánchez. Ok. ¿Quién nos ofrece Kikas? Bueno, Kikas tiene todo lo que es piedra, 100% original, trabajamos cuarsos, esmeraldas, trabajamos también turquesas, amatistas, jade rojo, todo 100% original. Y las perlas también traen adicionales de cuarsos, también traen anillos, también lo trabajamos los que es jaulita. Ok, vamos a concentrarnos hoy en la parte de hombres, que siempre es súper reducida y yo la critico, de que siempre es, tenemos un poquito, hoy tenemos más. Por supuesto que tenemos tigre de algo, ¿se llama eso? Ojo de tigre. Ojo de tigre. Y también tenemos ojo de tigre azul, ¿verdad? Que es muy poco lo que ofrecen en hombres para, también. ¿Ves? Eso también es eso. ¿Verdad que con los hombres se usa más la piedra como más mate, menos brillante? Menos brillante, pero también, digamos, a ellos también les gusta, a los hombres también les gusta la amatista. Esta es amatista. Amatista. Y por supuesto que los cueros también están presentes aquí. Esta es una sola pulsera con varias. Con varias, sí. Esta trae cuero y trae ojo de tigre. Ok, perfecto. ¿Cómo la localiza la gente normalmente? Bueno, normalmente por las páginas de Facebook, ¿verdad? Que estamos como Kika Emprendimiento. Ok. Y también este sería ese el número de teléfono, ¿verdad? Y en redes sociales aparece como Kikas, con la S al final y apóstrofe. Y apóstrofe, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Ah, ¿puedo tomar uno? Sí. Sí. Ok, yo antes le dije que yo creía mucho en los cuarzos rojos y de hecho ando blancos en la pulsera. Voy a tomar uno. Tengo que cargarlo. Luego le contamos cómo se carga o cómo se limpia un cuarzo para que pueda seguir teniendo mejor energía. Y nos venimos a la parte más cosmética con Nakia. ¿Nombre completo? Mi nombre es Vanessa Latino para servirles y yo les ofrezco biocosmética. Son productos para el cuidado de la piel y del cabello, veganos, libres de crueldad animal y amigables con el medio ambiente. Si alguien se da la vuelta de aquí hasta el próximo viernes para buscar un regalito para el papá, en términos de papá, ¿qué podemos encontrar u ofrecerles? Bueno, aquí les ofrecemos desde espumas y geles limpiadores que también pueden ser utilizados para hacer la barba. También tónicos hidratantes, también protector solar. También tenemos estos kits especiales que son el producto con una... Muéstreselos a mi compañero para que él lo pueda tomar mejor. ¿Es una compresa? Compresas y un producto natural que puedan elegir según la necesidad de papá, ya sea el tipo o estado de piel que él necesite. Porque recuerden que la piel no tiene género y tanto las damas como caballeros deben de cuidar de su piel. ¿Las leches limpiadoras que tiene por allá son solamente para limpiar maquillaje o limpiar rostro después de un día de trabajo, de que anduvieron en la calle, que tienen grasita y todo el asunto? ¿Nos serviría a los hombres también? Claro que sí. Las leches limpiadoras también se utilizan para retirar las impurezas, que no solamente desprende el mismo organismo del ser humano, sino también las impurezas que recogemos con los contaminantes atmosféricos durante el día. Todos estos productos son muy amables para con la piel y trabajamos todo un tema de sostenibilidad para cuidar de la piel y del medio ambiente. ¿Nakia es una marca tuya? ¿Es una marca nacional? Sí, señor. Es una marca, dos marcas de mi propiedad ya registradas y somos una PYME certificada. ¿Nakia y cuál otra? ¿Esencial? Esencia Futura para servirle. ¿Cuál nació primero? Nació primero Esencia Futura y luego vino Nakia, una línea extra premium con materia prima orgánica de primera línea. ¿En redes sociales cómo la pueden encontrar? En redes sociales como Nakia Natural CR y Esencia Futura CR.vani. Excelente. Éxitos también. Muchísimo éxito. Y aquí tenemos al último en este bloque que estamos conociendo hoy en esta feria de emprendimientos que se lleva a cabo en COPE Caja. Recuerden, hasta este viernes va a permanecer aquí en el segundo piso para que se puedan dar la vuelta. Si tienen que hacer alguna dirigencia, si andan en centro de San José, se den la vuelta para que puedan venir y comprar un regalito para el papá. El último de los emprendimientos de este bloque se llama, y el nombre tuyo, perdón. De Aura Pijamas y me llamo Cristel Solorzano Chavarria. En este es fácil, obviamente, de Aura Pijamas, entender qué nos ofrecen. Pero yo lo pregunto, ¿qué nos ofrece de Aura? Pijamas para toda la familia y de mucha comodidad. Ok. Confeccionadas en qué tipo de telas, algodón o… Algodón. Ok. ¿Y para quién en la familia? ¿Para toda la familia? Para toda la familia, claro. Ok. Si quieres, me muestras algo de lo que tienes por acá para que la gente se antoje. Ese es para estos días en los que llueve bastante. ¿Cómo es que se llama ese tipo de abrigo? Son como suéteres. Ok, perfecto. Con gorro incorporado. ¿Pijama? ¿Tienes alguna? ¿Pijama, pijama? En el momento no tengo muestra, pero sí te ofrecemos. Ok. ¿Y tallas? De todas las tallas. Desde la S hasta la XL. Ok. ¿Son prendas confeccionadas por ustedes? Las distribuimos. Ok. ¿Y en dónde? ¿Todo el país? ¿Cómo le hacen? Sí. Por medio de envíos de Coroz Costa Rica y entregas personales. Excelente. ¿Cómo les encuentran? ¿A través de redes sociales o WhatsApp? En Instagram como deabrapijamas, en el apóstrofe y en Facebook también. Ok. Voy a hacerle, le tocó la última pregunta, que no se la he hecho todavía y más adelante también vamos a estar conversando con Sugeini Gamboa, que es de Relaciones Corporativas de Copecaja, en relación a cómo se organizó y todo el asunto. ¿Cómo llegan a esta feria de Copecaja a ustedes? Bueno, nosotros nos informan mediante inscripciones, ¿verdad? De Copecaja. Mediante eso, mediante correos, etcétera. Estamos muy pendientes de todas las actividades que ofrece Copecaja para todos los emprendimientos. Y la verdad me parece muy importante estas actividades, tanto para el conocimiento de las emprendedoras y todos los pequeños negocios que hay acá, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Éxito, de verdad. Gracias. Yo voy a devolver el pase, compañera, pero cuando regresemos, entonces, continuamos conversando con algunos de los otros emprendimientos que hay, que creo que me va a dar chance de conversar con todas, ninguna se puede negar, no creo que nadie se quiera negar, ni siquiera la de que está por allá de primera, que me dijo que no quería salir, pero sí va a salir, para que ustedes lo conozcan y se puedan dar la vuelta por acá. Pero vamos a continuar, esto es un lado positivo. Ya, yo tengo mis favoritos, Sergio. Nos vamos a ir a una pausa y al volver vamos a hablar de una app con propósito que le pueda ayudar mucho. Se lo contamos, ya regresamos. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Hola, ¿qué tal? ¿Sabía usted que Costa Rica tiene un territorio marino que supera casi en 10 veces el territorio terrestre? Pero ahora se está haciendo toda una serie de acciones para que tomemos conciencia sobre la importancia que tienen nuestros océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, para el desarrollo del país. Sobre este tema se va a desarrollar una conferencia mundial de océanos en el cual Costa Rica tendrá un papel preponderante. Y en esto la diplomacia azul va a jugar un papel fundamental. Vamos a hablar de este tema en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Ahora, las noticias de SinartDigital.com puede recibirlas en su teléfono celular mediante nuestro canal en WhatsApp. Para formar parte, coloque la cámara del teléfono celular frente a este código QR y así recibirá de manera inmediata un enlace al cual debe accesar y ya formará parte de nuestra comunidad. Reciba cada día informaciones de Costa Rica y el mundo en el momento en que ocurre la noticia. Recuerde, si son noticias útiles, son 13 noticias. Débora, la mujer que desnudó a Colombia, aquí en Canal 13, nuestro canal. 11 y 19 minutos de la mañana, qué placer de verdad que nos acompañe como siempre aquí en su lado positivo. Le recuerdo nuestro horario de lunes a viernes de 10 y 30 a 12 mediodía para que usted encienda el televisor y nos acompañe con información positiva. Y precisamente la siguiente entrevista es sumamente positiva porque vamos a hablar de una aplicación que va a beneficiar a poblaciones vulnerables y además que busca mejorar la salud integral de las personas. Es una app con propósito. Les hablo de BetterFly del Banco Nacional y quiero darle la bienvenida a Antonio Mora, director comercial de BN Seguros, que hoy nos va a aclarar todas las dudas de esta aplicación. ¿Cómo está, don Antonio? Un placer. Muy bien. ¿Y usted, Diana? ¿Qué tal? Muy contento de recibirla aquí. Yo feliz de estar acá y poderles contar de todo esto que estamos haciendo hoy en día en BN Seguros. ¿De qué se trata, BetterFly? Cuéntenos. Bueno, nosotros en BN Seguros siempre queremos agregar valor o más bien integrar el valor dentro de la oferta integral para los clientes buscando algo más allá de las coberturas tradicionales y es por eso que tratamos de innovar no solamente nuestros productos y servicios, sino en generar bienestar. Queremos como que nuestro compromiso es poder generar ese bienestar a todos nuestros clientes para que tengan una vida muchísimo mejor. Y es ahí donde estuvimos buscando las mejores prácticas en otros países y nos encontramos con un app que completamente nos dio el sentido de decir, bueno, es que esto lo integra todo, ¿verdad? La protección para la familia, el poder usted generar bienestar para su físico como persona, pero además poder ayudar a las otras personas a través de diferentes ONGs que tenemos en el país y que están integradas en el app. Tal vez, Diana, le puedo contar cómo funciona. Yo le preguntaría a usted, imagínese qué pasaría si yo le digo, Diana, nosotros tenemos un app que podría canjearle, cambiar sus buenos hábitos de salud por protección en una cobertura de vida o por almacenar BetterFly, que es la moneda virtual que le llamamos nosotros, para que pueda hacer esas donaciones a ONGs como Pollitos de Hierro, Tejedores de Sueños y una organización que se dedica a regenerar los lagos de los parques urbanos. Es interesante lo que Pollitos de Hierro hace, por ejemplo, que es ayudar a los niños con cáncer, Tejedores de Sueños, ayuda a las familias o a las mujeres solteras que no terminaron sus estudios. Y los que regeneran los lagos de los parques urbanos, pues es, no sé si usted tal vez recuerda, es que usted está muy joven. Ay, no, es la segunda vez que me lo dicen hoy, don Antonio, muchas gracias. Sí, y es que cuando usted pasaba por el lago de la sabana era muy bonito ver el lago y los patos y todo. Sí, sí, claro. Hoy parece que cayó un meteorito. Sí. Y entonces esta labor es muy buena porque mientras usted va a estar haciendo ejercicio en la sabana, pues de una manera indirecta está apoyando para que ese lago pueda ser regenerado y que todos lo podamos volver a ver con agua. Ok, qué interesante. Pero además de eso, nosotros hacemos como esa pirámide donde está la parte de la protección, que es el seguro de protección robo y fraude que tiene la tarjeta. Tenemos la parte de la tranquilidad, que es la prevención y lo demás, que es el propósito, que es lo que genera la salud y el bienestar. Ok. Y además de eso, con todos los buenos hábitos que usted tenga, va sumando para generar un seguro de vida de hasta 25 millones de colones de manera completamente gratis. Entonces, hoy usted no puede ir a una aseguradora y nadie le va a regalar un seguro de vida que nosotros sí lo hacemos a través del app. Entonces, yo abro la aplicación, ¿verdad? Ya la tengo instalada en mi teléfono y la puedo usar para actividades como meditar, caminar, entrenar. El entrenamiento que hago normal, la activo y ahí voy acumulando. ¿Es así, don Antonio? Exacto. Incluso usted puede tener la aplicación descargada, pero no tiene que entrar y cada vez que va a hacer una meditación, un ejercicio, lo sincroniza con su smartwatch o con estos relojes Garmin o Polar. Y una vez que usted hace la actividad física, el app se alimenta de esa información y va generando las monedas virtuales que le permiten a usted crecer su monto de vida y además ayudar a estas organizaciones que son súper noble todo lo que están haciendo. Entonces, con solo tenerla instalada. Totalmente. Sí, es importante ingresar, ojalá diariamente, porque hay mucha interacción. Hay incluso, usted puede aprender idiomas hasta 14 idiomas y no solamente que pasa el curso y listo, sino que también le genera un certificado para que usted lo pueda sumar a su hoja de vida. Son 14 idiomas. Tiene la parte de la meditación, tiene el entrenador, tiene un tema de educación general. Si su hijo llegó con una tarea y usted no es tan bueno en matemática, por ejemplo, el app le ayuda, es un apoyo interesantísimo. Y además estamos incorporando alianzas comerciales con laboratorios, centros médicos que le generan descuentos que van desde un 5 hasta un 30, 35%. ¿Quiénes pueden acceder a ella, don Antonio? Y si tiene algún costo el hecho de obtenerla. Sí, todos los clientes del Banco Nacional y obviamente los que no son clientes pueden acercarse y adquirir un producto y un servicio nuestro. Y ya con solo eso. Y ya con solo eso lo puede tener. Son diferentes planes de acuerdo a sus tarjetas de crédito débito que va desde el dólar hasta los 5 dólares dependiendo qué tan robusto usted quiera la aplicación. O sea, yo que soy clienta del Banco Nacional, ahorita entro a la tienda y ahí va a estar disponible. ¿Cómo la encuentro? Ahí está disponible. Usted lo puede encontrar a través del Internet Banking, a través de nuestra web, perdón. Y en todas las oficinas, los ejecutivos y plataformistas están ahí esperando que usted llegue, Diana, y poder adquirir el producto también. A la hora de registrarse, ¿qué tengo que hacer? Ingreso, coloco mis datos y ya él va a saber con mi cédula que soy cliente y demás. Sí, incluso cuando nosotros en el banco le otorgamos el producto, le va a llegar a su correo y a su teléfono un link y ahí usted entra y descarga la aplicación ya completamente relacionada a su cuenta. Ah, eso es súper sencillo. Sí, es súper sencillo. Los pasos son facilísimos y enviamos material para que puedan conocer y saber cómo se ve descargar paso a paso. Y es súper entretenido. Eso usted lo puede hacer solo. Hay retos, hay desafíos que usted puede trabajar en equipo. Incluso lo estamos también llevando a las empresas para que puedan trabajarlo a nivel de comunidad en cada una de las diferentes empresas que son partes del BN. Don Antonio, le voy a pedir que se quede aquí conmigo porque vamos a ver un video precisamente que nos explica de qué se trata BetterFly para que sea más sencillo para usted. Veamos en pantalla. Hola, soy Buddy. Seré tu guía a través de tu viaje con BetterFly. Una vez que hayas activado tu seguro y tus beneficios, llegarás aquí. En esta experiencia gamificada, recompensaremos tus acciones positivas con cada paso. Alcanzaditos, gana BetterFly. Disfruta recompensas y apoya las causas que más te importan. Sigamos explorando. Una forma de ganar BetterFly es sincronizar tus aplicaciones favoritas. BetterFly se integra con más de 100 dispositivos y aplicaciones para recompensar aún más tus acciones positivas. En nuestra librería de contenido, tendrás acceso a contenido entretenido e inspirador como videos, tips, quizzes y más. Mientras más aprendas, más BetterFly ganarás. En nuestra sección de desafíos, podrás crear y participar tanto en desafíos grupales como individuales. Completar tus propias misiones y monitorear tu progreso. Continuar construyendo comunidad con la tabla de posiciones y sigue el rastro del impacto colectivo. En el camino, podrás disfrutar de recompensas exclusivas, tarjetas de regalos y descuentos de tus marcas favoritas. Además, mejora tu cobertura con acceso a valiosos complementos de seguro que se adaptan a tus necesidades, sea cual sea. En este viaje, mientras más te involucres y desarrolles hábitos saludables, más donaciones podrás realizar para ayudar a ONGs sin costo alguno. Y así es como las pequeñas acciones se transforman en grandes cambios. ¿Listo para comenzar tu viaje? Está muy interesante porque estaba viendo en el video que voy subiendo de nivel y ahí la misma aplicación me va informando. Cuando yo ya decido, don Antonio, donar alguna de estas ONGs que usted mencionaba, ¿yo puedo elegir a cuál donar o cómo funciona? Sí, hay una barra abajo donde se puede escoger entre las diferentes tres ONG que hoy tenemos a nivel nacional, pero que también hay otras tres internacionales que también tienen un propósito muy bueno, como es agua para Haití, leche para un lugar de niños con desnutrición en África y además para temas de sostenibilidad como plantar un árbol. Es importantísimo entender de la satisfacción que genera. Es que si a usted no le gusta tal vez caminar o hacer ejercicio, pero puede meditar. Y la felicidad que usted recibe al saber que está apoyando a una ONG con un propósito tan noble como son estas tres, yo creo que eso es lo que genera definitivamente el bienestar. Y a nosotros nos interesa que todos nuestros clientes estén acorde con nuestro lema de ser un banco cercano, humano y sostenible que definitivamente poder llevar esta herramienta y esta posibilidad de que todos lo puedan tener y disfrutar. Don Antonio, a mí me gustaría que usted nos cuente de dónde nace la iniciativa de mezclar o juntar la parte de los seguros también con la parte de bienestar y con la parte de ayudar en diferentes áreas a diferentes ONGs. O sea, ¿cómo se les ocurre y cómo llegan ahí? Porque me parece súper interesante esta mezcla. Sí, nosotros siempre en BN tratamos de ir un poco más allá de lo que hacen nuestros competidores, que para nosotros también hacen una gran labor, pero sin embargo queremos siempre ir un paso adelante. Y nos llamó muchísimo la atención cómo a través del ejercicio del bienestar las personas podían quemar las calorías y transformarlas en un plato de comida que se ponía sobre la mesa con niños con desnutrición. Esta aplicación a nivel mundial ha puesto más de un millón de platos de comida en estas organizaciones y pues nosotros dijimos, se apegan mucho los valores del BN donde queremos realmente llevar ese bienestar y apoyar. Entonces, tuvimos conversaciones con los señores en Chile. Esta aplicación no está en Centroamérica, obviamente tampoco en Costa Rica, somos los pioneros, los primeros, y que lo vamos a mantener así en el BN por al menos un buen tiempo. Entonces, sin duda el hecho de poder dar la combinación, ok, ya estamos haciendo que las personas sean más saludables, estamos ayudándolos a prevenir enfermedades. El 70% de la mayoría de las muertes son por enfermedades crónicas, que de ese 70%, el 85% se pueden prevenir con buenos hábitos de salud, pero solo el 5% lo logra. Entonces, eso nos reta a decir, queremos una Costa Rica más sana, con menos estrés, y queremos apoyar en el desarrollo de Costa Rica y creemos fielmente que con esta app no solamente vamos a ayudar a nuestros clientes a través del bienestar, sino también a todas estas personas que se van a ver impactadas de forma muy positiva de estas ONGs. y relacionarlo, obviamente, si estás una persona con mejores hábitos, va a tener una mejor calidad de vida y eso, pues para el tema del seguro es mucho mejor también. Claro, por supuesto. Yo voy a ir ya a descargarla porque yo soy cliente del Banco Nacional y, por supuesto, también trato de hacer ejercicio. Entonces, va muy de la mano y va muy ligado. Así que le invitamos para que se acerque, como decía don Antonio, si usted quiere más información a las sucursales del Banco Nacional, que vaya también a bncr.fi.cr, porque ahí también está disponible, como lo decía don Antonio, y que la descargue y sea parte de este bienestar integral que quiere promover el Banco Nacional. Don Antonio, muchas gracias por habernos acompañado, pero antes de que se vaya, le tenemos una sorpresa a todos nuestros amigos televidentes. Entonces, quédense por ahí para que sea parte de esta buena noticia, don Antonio, porque si usted se quiere ganar una sesión con un personal trainer, una cita psicológica o un hemograma básico con BetterFly del BN, apoyamos su bienestar. Para participar nada más deberá compartirnos, número uno, una fotografía en los comentarios con la actividad física que realiza para cuidar su bienestar. También debe seguir a GoBetterFly, etiquetar a un amigo o una amiga para que conozca también todos los beneficios de la nueva aplicación. Le recordamos que la fecha máxima para que usted participe es el 28 de junio y la idea es que usted se una al Efecto BetterFly y puede conocer más también ingresando a www.bncontacto.fi.cr slash btfly. Así los puede encontrar con más información. Así que vaya a participar, está en nuestro Facebook, su lado positivo, ahí estaba apareciendo en pantalla el sorteo y usted puede elegir entre esas tres opciones si resulta favorecido. Así que esperamos las fotografías de Haciendo Ejercicio y para que etiquete a todas las personas. Don Antonio, muchísimas gracias de verdad por compartir esta información tan positiva aquí en su lado positivo. Diana, gracias por invitarnos y feliz de estar acá y ojalá todos vayan y descarguen el app y comiencen a hacer esos cambios en la vida diaria de cada uno. A motivarse. A motivarse. Gracias, don Antonio. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial con esta información, como decía, positiva. Regresamos después del corte con más información. Hay un lugar aquí en Costa Rica que está inspirado en la saga de Harry Potter. Nosotros fuimos a conocerlo y le vamos a contar dónde está y cómo usted los puede visitar. Ya volvemos. Para tener tu casa propia con el estrés más bajo del mercado, solo tenés que saber tres cosas. Cuánto dinero necesitas, la cantidad de años que quieres pagar y el plazo en el que deseas materializar tu proyecto. Asesorate y hacerlo realidad con el INBU. Descubre. Inspira. Empodera. Voces Femeninas es el nuevo programa de Canal 13. Donde cada historia, cada voz y cada palabra cuentan. Voces Femeninas, un programa de mujeres, para mujeres. No se lo pierda, todos los lunes a las 7 de la noche, por Canal 13. Llegó la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Costa Rica 2024. Un festival que nos conecta con el mundo, con más de 70 películas de drama, comedia, terror y mucho más. Con opciones para toda la familia y algunas para los más cinéfilos. Descubre el cine nacional e internacional del 20 al 29 de junio en San José. Síganos en Instagram, Facebook o en nuestra página web www.costaricacinefest.go.cr Hola, les habla el Dr. José Fon, farmacéutico y experto en soluciones alternativas. Vamos a hablar este miércoles a partir de las 5 de la tarde sobre los reflujos gastroesofágicos o lo que mucha gente conoce también como agruras. Esa sensación de ardor que usted quizás ha sentido en la garganta o detrás de este huesito que tenemos aquí en el pecho que llamamos esternón. Bueno, les vamos a hablar sobre tips y remedios que quizás a usted le puede ayudar para aliviarse de ese terrible malestar. Ciberseguridad, dispositivos en tendencia, información tecnológica, ahora en tu idioma, Código 13. Tienes una cita con la innovación todos los martes a las 4 y 30 de la tarde por Canal 13. 11 y 36 minutos y usted o alguien que conoce se quedó esperando la carta para irse al Colegio de Magia y Hechicería de Harry Potter. Le tenemos una alternativa. Vamos a conocer un lugar igual de mágico, pero aquí en Costa Rica. La magia llegó a Barrio Escalán, un restaurante ubicado a intensos 75 metros sur. Está ambientado en el mundo de Harry Potter. La idea inicia hace dos años de poner el restaurante. Es entre mi mejor amiga Catalina y yo. Y sí teníamos la idea de poner una cafetería, un restaurante, algo así. Entonces, de parte de ella surgió la idea de que fuera temático algo para poder llamar la atención de las personas. Entonces, como yo soy fanático de Harry Potter, yo he leído todos los libros, entonces decidimos que fuera de esa manera. El primero que nos recibe en el restaurante es un duende que tiene referencias a la película del mago inglés. Además, es posible de comprar artículos originales de Harry Potter. Todo el restaurante está ambientado a la temática de Harry Potter. Todos los platos tienen un nombre basado en las películas, tiene alguna decoración basada en las películas. Además, podrá adquirir postres como el queque de cumpleaños que le da Hagrid a Harry. Y la cerveza de mantequilla, que tiene una receta secreta digna de un libro de pociones. También cuentan con bebidas alcohólicas. Además de ir a comer, también puede asistir a los talleres que realizan cada mes, en donde pintan varitas, hacen cuadros y para los niños hay actividades como búhos, mandrágoras y más. Eso se hace aproximadamente cada 15 días, normalmente los días miércoles, jueves. Y nosotros lo avisamos por redes sociales, la apertura de un taller. Es cupo limitado, si el cupo se llena, entonces intentamos abrir otro día para así poder que todas las personas tengan esa experiencia. Y lo vamos variando de pintura y varitas y para niños. Principalmente los de los niños, si son como los fines de semana, fines de semana especiales, digamos, para el Día del Niño mantenemos todo el fin de semana constantes talleres y cosas así. Normalmente todo lo publicamos por medio de nuestras redes sociales. Si le gusta Harry Potter, tiene que venir acá y sumergirse en el mundo mágico. Si es su cumpleaños, hasta le pondrán una túnica y el famoso sombrero seleccionador. ¡Qué buena la cerveza de mantequilla! Definitivamente hay que darse la vuelta a este lugar tan mágico. Y hablando de lugares especiales y de regalos especiales, Sergio hoy nos tiene esa respuesta que usted andaba buscando. Si andaba buscando un regalo para el Día del Padre, el próximo domingo van a estar hasta mañana, esta feria de emprendedores y nos va a seguir mostrando algunas opciones. Sergio, adelante. Adelante. Compañera, regresamos nuevamente hasta las instalaciones de COPE Caja, ubicadas en San José Centro, que antes no lo dije y ahora se lo voy a preguntar a nuestra invitada si esto me puedo referir como a las oficinas centrales de COPE Caja, donde se está llevando a cabo desde este lunes pasado una feria de emprendimientos que rebone a un grupo de mujeres emprendedoras y que tienen algunos productos que se podrían convertir en un excelente regalo para el papá que este fin de semana tendrá que ser agasajado. Pero primero yo le voy a dar la bienvenida a Sugeini Gamboa, quien es jefa de Relaciones Corporativas de COPE Caja, a quien tenía mucho tiempo de no ver y me es muy grato poder compartir con ella. ¿Cómo vas? Bien, usted, Sergio. Bienvenido. Esta es tu casa. ¿Nunca había venido? No, verdad. Qué barbaridad. Y sí puedo decir oficinas centrales de COPE Caja. Estas son nuestras oficinas centrales de COPE Caja. Estamos 300 al sur de la puerta principal de la caja del Seguro Social. Ok. No hay pierde. Por supuesto que estamos en pleno centro de San José. Sí. ¿Qué es esta feria de emprendimientos? Y si quieres vamos caminando un poquitito. ¿Qué es esta feria? ¿Cómo nace la idea de la feria de emprendimientos? Sí, claro. Esta es una de tantas ferias de emprendedoras que nosotros realizamos acá como parte del programa Mujer COPE Caja. Hacemos para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para Navidad. Y son espacios de comercialización que le damos a las emprendedoras, que muchas son asociadas. A la cooperativa. Exacto, que forman parte de esta comunidad y le brindamos no solo estos espacios de posibilidades de que comercialicen sus productos, sino también capacitación. Le brindamos capacitación para sus emprendimientos, para gestionar las finanzas de sus emprendimientos, para lo que es el marketing, la comunicación y todas esas habilidades que son necesarias para que puedan obtener recursos adicionales. Llevar a buen término su negocio. Una de ellas, me estaba comentando hace un ratito esa parte de apoyo de COPE Caja, no solamente como una vitrina para sus productos, sino en esa parte de seguimiento de sus propios negocios en temas de capacitación. Exactamente. Es un programa que tenemos hace más de cuatro años y que ha sido reconocido este año ya por segundo año consecutivo por el INAMO, por buenas prácticas en gestiones de género, ¿verdad? Que es importante siempre ayudar a las mujeres a que puedan desarrollar ingresos adicionales para sacar adelante a sus familias y obviamente mejorar su calidad de vida. Y no solo mujeres, también hay algunos que son emprendedores varones, porque lo importante es apoyar a ambos géneros, ¿verdad? Antes, y si mal no conté, si no conté mal, son 12 mujeres emprendedoras las que están presentes aquí. ¿Por qué ese número y cómo fue que llegaron hasta la feria? Bueno, son 12 hoy, pero todos los días hay emprendedoras diferentes. Diferentes. Exactamente. Entonces, el alcance de esta feria, por lo menos de esta específicamente, anda alrededor de 50 emprendedoras. O sea que entonces yo le estoy diciendo a la gente o le voy a mostrar unos emprendimientos hoy, pero mañana podrían encontrar otros. Exactamente. Todos los días se varía, se le da oportunidad a la mayoría porque nosotros habremos un proceso de inscripción a la feria y tratamos de que todas las que se inscriben participen, ¿verdad? Para no dejar a nadie por fuera y siempre son más de 50 personas las que se... emprendimientos, ¿verdad? Que se inscriben. Bueno, yo antes les prometí que tampoco iba a dejar a ninguna por fuera y que iba a conversar, si fuera un minuto, con cada una de las 12 que están hoy por aquí. ¿Con qué horario funciona la feria? Sí, estamos en el segundo piso de nuestras oficinas centrales y el horario es de 8 y media a 5 de la tarde. Así que los invitamos a todos a que vengan a apoyar a nuestras emprendedoras y de paso se llevan el obsequio para el papá, para el hermano y para toda la familia, porque hay obsequios para toda la familia. Muy importante resaltar es que también tenemos parqueo para asociados, que es completamente gratuito y que sea una facilidad de que las personas y familias puedan venir a apoyar. Genial. Si alguien no es asociado, igual podría venir, ¿verdad? No hay problema, es abierto a todo público en Copecaja. Lo importante es que no solamente nos enfocamos en apoyar a los asociados y sus familias, sino también a nuestros diferentes públicos. Aquí hay emprendedoras que en su mayoría son asociados, pero también hay emprendedoras que no son asociados. Lo importante es el apoyo al emprendimiento, no solamente a los asociados, porque no nos gusta excluir a personas, ¿verdad? Por supuesto, y van a encontrar de todo, desde la parte cosmética, la parte gastronómica, la parte de textil, de todo un poquito. Sugeini, muchísimas gracias, de verdad. Con todo gusto. Yo la voy a dejar, porque voy a empezar a conversar con todas en carrera para que me acase el tiempo. Te agradezco con todo el apoyo. Un placer, de verdad. Yo me voy a venir para acá, porque estas delicias vienen desde Guanacaste, o las recetas de Guanacaste o vienen desde Guanacaste, ¿cómo es? Las recetas de Guanacaste, de la tradición, y yo por tradición, mi mamá, de mi mamá agarré eso y ahora yo estoy aquí, pensamos, pero estamos con el pancito casero, tradicional de Guanacaste. Ok, que entonces, yo no de la vid, yo les dije, pero son pupusas, de las pupusas dulces que uno encuentra en las panaderías. Y entonces me decía, la gente les dice así, pero en realidad es pan casero que está relleno de... Quesito con azúcar. Perdone la mala creencia que no le pedí el nombre suyo. Anabel Mendoza Jiménez, con mucho gusto. ¿Y el prendimiento tiene un nombre? No, no, el pancito casero, tradicional y la tradición de Guanacaste, ¿verdad? Genial. ¿Cómo está hoy el pan para aquí? 1,200 colones la bolsita. Exactamente, y trae cuatro, o sea, comen cuatro personas con esos 1,200. Éxito, muchísimas gracias. Nos venimos, les decía que está la parte cosmética también y donde se va a poder encontrar montones de productos de jabones con diferentes ingredientes para múltiples beneficios. Nombre completo suyo, primero. Sí, claro. Mi nombre es Bellanice Benavides. ¿Y el emprendimiento se llama? Sí, el emprendimiento de nosotros y nació en familia Escarei Cosmetic Spa. Generalmente, bueno, son productos hechos 100% naturales con plantas de conocimiento indígena y extractos, aceites y para todo tipo de piel. Sí, quiero venir. Yo sé que muchos de los productos los podría utilizar perfectamente cualquier hombre, pero si yo me viniera, porque voy a buscar un regalito para papá, ¿qué podríamos encontrar para papá que usted sepa que le gusten? Sí, con todo gusto. Tenemos corporales que son hidratantes, corporales que son ya con semillitas de chía, con colágeno, vitamina E. Tenemos una línea para mantenimiento de barba. Un mousse de barba. También de sobrante vegano y para las cejitas. También tenemos para, bueno, generalmente todos los jabones están hechos para usarlos en cualquier tipo de piel por ser 100% naturales. Están los de romero, también para el cuidado del cabello. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Éxito. Me voy a venir a uno donde hay. Podemos encontrar desde jackets hasta zapatos. Nombre completo. Mercedes Sotelo. ¿Y de dónde, Mercedes? San José. Ok. ¿Y el emprendimiento se llama? Mercedes Sotelo. Ok, perfecto. ¿Qué nos ofrece usted? Jackets de cuero, jackets que son de vinil, pantalonetas, zapatos para adulto mayor que son para diabéticos, especiales para diabéticos, igual para dama. Ok. ¿Qué tiene de diferente o especial el zapato de diabético? ¿Cómo tiene que ser? ¿O por qué es especial para diabético? Porque el mismo zapato se abre acá y el mismo se lo deja acá. Ok. Digamos que no tiene una horma definida, sino que se ajusta al pie de la persona. Exactamente. Se ajusta al pie del diabético. Como estos, que son para las señoras diabéticas, especiales para diabéticos. Y mucho más suavecito, supongo. Exactamente. Ok. Muchísimas gracias. Éxito, de verdad. Me vengo a la parte que tiene que ver con este… Ay, dígame usted, perdón, el nombre completo soy yo primero. Buenas, mi nombre es Greta Larrones Vargas y mi emprendimiento se llama Gracia en mis manos. Ok. ¿Y qué nos ofrece Gracia en mis manos? En Gracia en mis manos trabajamos lo que es los artículos en Madera Country y también trabajamos amigurumis y resina. Entonces, ahora, como para el Día del Padre, tengo llaveritos, cajitas como para que uno pueda decorar, ¿verdad? Echarle aquí diferentes cositas y que sea un buen obsequio para el Día del Padre, puede seguir utilizando la cajita. Igualmente, uno aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Este, al venir a Copecaja y entonces traemos diferentes cosas que a los visitantes, ¿verdad? Les puede llamar la atención. Entonces, ya llevan no solo el regalito del Día del Padre, un detallito, sino que también aprovechan para llevarle, qué sé yo, a la nieta. Por ejemplo, una señora que pasó ahorita, se le llevó un obsequio a la nieta. Perdón que la interrumpa, pero es que no había visto a la Chilindrina, a Kiko, al Chapulín, que están aquí presentes. Con un oso panda, este... De Kung Fu Panda. Estaba tratando de recordar, muñecos de apego, ¿también se les conoce? Sí, se hacen muñequitos de apego, mantitas de apego, de hecho, por aquí andaba una, bueno, por ahí la tengo. Se llaman amigurumis, son muñequitos... Amigurumis, ajá. O sea, yo tengo que mostrar a la Chilindrina, porque la Chilindrina está preciosa, con todo y sus anteojos. Y voy a ver si tiene la suéter enredada. No, no la tiene como ella. Aquí se la puso bien, esta Chilindrina sí se puso bien la suéter. Muchísimas gracias. Voy a correr para poder conversar con las de más éxito, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Y voy a venirme para acá, porque tenemos otro gastronómico que es de antojitos. Y antes usted me ofreció que me iba a dar a probar algo, y yo le dije que era lo que me iba a dar a probar, no me acuerdo, pero nombre completo. Doña Maga. Sí, yo soy Magali Soto Enríquez, para servirle. ¿De dónde, Doña Maga? Bueno, yo soy guatemalteca, pero tengo 32 años de vivir acá. Es súper tica. Sí, entonces aquí estoy con mi emprendimiento, nació hace 7 años. ¿Y qué nos ofrece? Antojitos Doña Maga. Antojitos Doña Maga, les ofrezco todos mis productos, son orgánicos. Tenemos salsas picantes de frutas, tenemos la tradicionales de jalapeño y habanero. Tenemos mayonesa de chipotle, chimichurri, pastas de ajo condimentados, pasta de ajo puro. Tenemos también lo que son chileras, escabeches. Y aquí tenemos el sector de mermeladas. Llegamos al sector más dulce. Ah, pero libre de azúcar. Sí, son libres de azúcar blanco y tenemos variedad de ellas. Y aquí estamos a la orden y dándole gracias a Copecaja por esta gran oportunidad que nos da a nosotros los emprendedores. Genial. ¿Yo puedo probar el de mayonesa con chipotle? Claro que sí. Permítame para probar el de mayonesa con chipotle, porque el chipotle es uno de los chiles que es de los favoritos míos, que tiene ese sabor ahumado exactamente, que es bastante particular. Y en una mayonesa, imagínense lo delicioso que sería comer algo con una mayonesa que tenga ese sabor a chile chipotle ahumado. Ya casi voy a devolver el pase porque me van a regañar perfectamente. Perfectamente. Muchísimas gracias, doña Maga. Éxito, de verdad. Muchísimo gusto. Aquí estamos para servirles y visítenos. Claro que sí. Un placer, de verdad. Es de las mayonesas. De las mayonesas que uno comería, solo mayonesa. El picantito está perfecto. Exactamente. Muy, muy rico. Gracias, de verdad. Y el último de los emprendimientos que tenemos por acá tiene que ver con textiles. Y se llama? Eliquil. ¿Y el nombre es suyo? Mi nombre es Elizabeth González Pérez. Doña Elizabeth, hágase para acá un poquitito para que la gente la pueda ver para este lado. Hay que tener aquí la parte de hombre. Tranquila. Ahorita mi compañero da vuelta por ahí para que lo pueda ver. ¿Qué nos ofrece el emprendimiento suyo? Yo ofrezco artículos para la mujer. Bolsos, cosmetiqueras, tote bag, este, para portadocumentos, tarjeteros, monederos, también para el hogar, lo que son individuales, juegos de individuales, son seis individuales y un estuche para guardarlos. Todo en lo que uno conoce como quilting. Quilting, exactamente. Ok. ¿Hace cuánto tiempo haciendo quilting? A más de diez años, sí. Y para caballero, ¿qué nos ofrece? Como nos pidieron que era para el varón. Vamos a ver, dejemos pasar ahí a mi compañero Paul, que es desde delantal. Este delantal, que lo hice especialmente para esta feria, luego estos otros delantales, estos estuches para que los caballeros lleven. Como lo que uno conoce como taquera, ¿verdad? Que originalmente surgió para guardar los tacos de fútbol, pero que en realidad ahora los hombres echamos desde todo lo que necesitemos para llevar al trabajo o a donde andemos. Estos otros bolsos también, todo es 100% algodón. Que es el bolso tipo mensajero, que uno se coloca como de medio helado también para cargar todas las cosas. ¿Y en redes sociales la gente la puede encontrar de alguna forma? Sí, en Instagram, en Instagram, como Eli Quil, CR. Y en WhatsApp, que está aquí el número. ¿Y se lo recuerda o lo vemos ahí cuál sería? Sí, es el 86-18-0408. Excelente, muchísimas gracias y éxito de verdad. Muchas gracias. Recuerden que, cuidado por ahí que se me cae con una silla, esta feria de emprendimientos estará disponible o presente hasta este viernes 14 de junio, en el segundo piso de las instalaciones de Copecaja, en su sede central, en San José Centro, para que se puedan dar la vuelta. Antes Sugeini nos decía, no solamente estos emprendimientos, sino que probablemente si usted se da la vuelta mañana, vayan a encontrar otros emprendimientos, pero un regalito para el papá, para ese abuelito, para el esposo, para el hermano, este fin de semana lo pueden encontrar aquí. Yo me voy a despedir porque sé que ya se me fue el tiempo mío disponible, pero nos volvemos a encontrar, por supuesto, que a través de la señal de Canal 13, 10.30 minutos de la mañana. Que pasen excelente resto del día. ¡Gracias! Hola, les habla el Dr. José Fon, farmacéutico y experto en soluciones alternativas. Vamos a hablar este miércoles a partir de las 5 de la tarde sobre los reflujos gastroesofágicos o lo que mucha gente conoce también como agruras. Esa sensación de ardor que usted quizás ha sentido en la garganta o detrás de este huesito que tenemos aquí en el pecho que llamamos esternón. Bueno, les vamos a hablar sobre tips y remedios que quizás a usted le puede ayudar para aliviarse de ese terrible malestar. Nuestras regiones presenta esta semana el Cantón Central de Alajuela. Conozca su historia, proyectos municipales, la auténtica soda Los Zapitos, Mo Arte, la unidad de diálisis del Hospital San Rafael, la granja del Tío Charlie y el restaurante El Abuelo. Nuestras regiones, lunes 2 de la tarde, miércoles y viernes 4 y 30 de la tarde y domingos 6 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. Jugar de la Copa América es el torneo más importante de Latinoamérica, Suramérica. El fútbol colombiano, sus logros, sus protagonistas de ayer. Y teníamos un técnico de perfume. Porque yo siempre he pensado que más allá de las individualidades, la estructura. Todo lo hace inolvidable. Los domingos a las 2 de la tarde. Aquí, en Canal 13, nuestro canal. Este viernes vamos a celebrar el Día del Padre y le damos algunas opciones de regalo que pueden ser bastante, bastante distintas. Y vamos a hablar de un lugar para ir a pasear en familia a propósito de que este fin de semana es el Día del Padre. Así que le damos una opción. ¿De qué manera puede donar sangre? Hay una feria precisamente este viernes y le contamos. Y hoy nos vamos a despedir de Egipto después de dos entregas, o más bien once. Esta sería la número 12. Vamos hasta las pirámides de Giza. Muy buenos días, amigos de Suelado Positivo, de compañeros de viaje. Gracias por estar en este nuevo programa aquí desde Egipto. En esta ocasión estamos en el Cairo y estamos en el Museo del Cairo. Vamos a explorar un poquito este museo, ya que aquí se encuentran los tesoros de Tutankamón. Y además, los voy a llevar también a un recorrido por el globo en luxo. Así que acompáñenme y no se pierdan de este video desde Egipto. El Museo del Cairo, fundado en 1902, cuenta con más de 120 mil objetos que nos relatan la fascinante historia de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Entre sus piezas más destacadas se encuentran los tesoros de Tutankamón, incluyendo su famosa máscara funeraria de oro. Este museo no solo preserva el pasado, sino que también nos invita a explorar y aprender sobre la riqueza cultural de Egipto. Y ahora, viajamos a la mágica ciudad de Luxor, conocida como el museo al aire libre más grande del mundo. Pero hoy, no hablaremos de sus templos y tumbas. Sino de una experiencia única. Los paseos en globo aerostático. Imagínense elevarse suavemente, amanecer y contemplar desde las alturas el Valle de los Reyes y el majestuoso río Nino. Los paseos en globo en Luxor ofrecen una perspectiva incomparable a estos monumentos históricos y el paisaje desértico que los rodea. Es una oportunidad para vivir una aventura inolvidable y ver Egipto desde una perspectiva completamente nueva. Egipto, con su rica historia y sus impresionantes paisajes, sigue siendo un destino que fascina y maravilla. Desde el Museo del Cairo hasta los cielos de Luxor. Las experiencias que ofrece este país son simplemente inolvidables. Aclaro que hasta la próxima semana nos despedimos de Egipto. Hoy vamos al Museo del Cairo y la próxima semana Pirámides de Giza, para que no se lo pierda. Tenemos tres sorteos activos en este momento en las redes sociales, en nuestro Facebook, uno de Better Fly, uno de Juegos de Mesa y también uno de Intensamente, la película que se estrena precisamente hoy. Así que vaya a participar, que hay muchísimas opciones. Facebook, su lado positivo. Don Luis Alejandro, espero que usted haya participado ya en alguno de nuestros sorteos. Eso depende si usted me deja participar. Yo creo que no tenemos permiso. Bueno, pero en algún momento Sergio nos va a recompensar con todo lo que nos debe. Los aguacates y las papas. Aguacates, papas, tacos. Tacos, sí, la vez pasada. Pero bueno, a mí el de Intensamente me gustaría. Sí, hoy se estrena, así que tienes que llevar a Tomás. Sí, no, Tomás todavía no. Pero entonces va a ir usted y no va a llevar a Tomás. No, a Sammy. Ah, bueno, a Sammy, un saludo para ellos, Luis, adelante. Gracias, Diana. Nosotros continuamos o empezamos más bien con Conexión Mundial, este noticiero internacional de 13 Noticias.